Yo estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero que no es obrar, porque la conocí y la llegué a querer, que no puede ser, si no la veo más, y ella empezó a notar lo que él sí terminó, se alejó más y más, como a la tarde o no sé, su mujer ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabe si a mi edad, también se puede amar, me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero que no es obrar, porque la conocí y la llegué a querer, que no es feliz, pero que no es feliz, pero que no es feliz, porque la conocí y la llegué a querer, gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad, también se puede amar, ella empezó a notar lo que él sí terminó, se alejó más y más, como a la tarde o no sé, soy como ella, no sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. ¡Gracias!